Al menos 10 testigos, entre civiles y policías, declararán en el primer día del juicio contra cuatro de los siete acusados de participar en el crimen del comerciante Dervin Sobalbarro. El comerciante, quien tenía su negocio en el mercado Iván Montenegro en Managua, fue secuestrado el 4 de septiembre del 2017, cuando regresaba a su hogar. El cadáver del comerciante fue encontrado hasta el 18 de octubre, semienterrado en una finca en la comarca de Esquipulas, Juridicción de Managua. En el juicio que se realiza en el juzgado 4, Distrito Penal de Juicio de Managua, son acusados Roberto Miranda Martínez, Miguel Suazo Valdés, Juan Calderón Navas y Winston Luayciga. A los cuatro, la Fiscalía les acusa por robo agravado, secuestro simple, asesinato agravado y uso indebido de emblemas y uniformes de la Policía Nacional.